En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ahora eres de gracia, el Señor es contigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Papa Benedicto nos invita a un año de la fe. Según disposición y decisión suya, este acontecimiento de Iglesia tendrá su comienzo el 11 de octubre del 2012, y culminará con la solemnidad de Cristo Rey en el año 2013, o sea que son algo así como unos 13 meses. El 11 de octubre está relacionado con el Concilio Vaticano II. Hace 50 años fue convocado, fue inaugurado ese concilio, y además hace 30 años, se dio, bueno 30 años después quiero decir, o sea hace 20, se ofreció a la Iglesia el texto del Catecismo de la Iglesia Católica. Y esa es la razón por la que se escoge el 11 de octubre, 50 años del Concilio y 20 años del Catecismo. Pero más que las fechas, este año de la fe tiene un propósito, y es, yo diría, revisarnos y a la vez fortalecernos en cuanto a la fe. Bueno, comenta el Papa Benedicto en su Carta Apostólica Porta Fidei, que es el documento que habla sobre este año de la fe. El Papa comenta que ya se ha celebrado antes otro año de la fe. El Papa Pablo VI en 1967 declaró un año de la fe. Y en aquella ocasión se culminó esa celebración con la proclamación del Credo del Pueblo de Dios. Desde mi punto de vista, este es un documento que merece muchísima mayor difusión. El Credo del Pueblo de Dios que publicó, que promulgó el Papa Pablo VI en aquella ocasión, es como una exposición ampliada del Credo, del Credo de Nicea y Constantinopla, Credo Niceno Constantinopolitano. Seguramente, el Papa Benedicto tendrá también en mente la promulgación de un Credo o de un documento parecido con ocasión de este año de la fe. Pero todos estos aspectos externos, más bien son una invitación a que la Iglesia mire un poco por dentro cómo está en el tema de la fe. Y hay un dato muy importante que da el Papa, y es que a veces damos por supuesta la fe. La suponemos como un dato que está en nuestra vida, o que está en nuestras comunidades, o que está en nuestra cultura. Pero hay una serie de señales de alarma, que parecen indicar que esa suposición no tiene verdadero piso. Y en ese sentido, hay razón para preocuparnos. Voy a comentar algunas de esas inquietudes, tomándolas de las palabras mismas, no necesariamente citadas a la letra, de este Papa Benedicto. Ante todo, pues, preocupa mucho que los estudiosos de la fe, es decir, los teólogos, con alguna frecuencia nos dejan desconcertados en su manera de exponer el depósito de la fe. En esta querida España, pues, hay varios ejemplos muy preocupantes de esa situación. Entonces, no hace mucho el Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal Española, promulgó una nota distanciándose, no es una condena, pero es una voz de preocupación y de alarma, sobre las enseñanzas de López Queiruga. Teólogo gallego Andrés López Queiruga, uno de los más leídos, uno de los más conocidos en medios universitarios. Luego, una obra del famoso Pagola, también ha recibido una nota preocupante por parte de los obispos. Teólogos, luego, pues, te encuentras entre los jesuitas, pues, varios que han también recibido de una o de otra forma expresiones del Magisterio. Y hay como una tensión ahí. La versión que dan los teólogos o teólogos como estos es que el Magisterio es inflexible, es verticalista, solo sabe de su punto de vista jerárquico, pero la verdad es que hay bastante desconcierto y bastante frustración, no solo en el Magisterio. Algunos quieren expresar la fe en categorías, llamémoslas adaptadas a nuestro tiempo, pero no se sabe en qué momento la adaptación termina en traición. Entonces, resultan, por ejemplo, diciendo que la resurrección de Cristo, pues, fue un acontecimiento en la comunidad. No es algo que tenga que ver con el cuerpo del crucificado. Entonces, un teólogo en Colombia, pero sé que eso se ha dicho en otras partes, decía, pues, si un día encuentran los huesos de Cristo, mi fe permanece incólume. Y dice uno, a ver, un Pablo, un San Pablo, se queda también tranquilo si aparecen los huesos de Cristo, y es difícil aceptarlo. Entonces, entran una serie de interpretaciones que realmente causan malestar. Este año, yo también estoy cumpliendo 20, como el Catecismo, estoy cumpliendo 20, o he cumplido 20, de Ministerio Sacerdotal, y he conocido mucha gente, realmente no es poca, que literalmente ha perdido la fe en una universidad católica. Y podría dar nombres, pero no es del caso en este momento, universidades católicas de nombre, pontificias de nombre, dirigidas por comunidades religiosas, y una cantidad de gente que llegó a la universidad con algo de fe, y salió de la universidad sin fe, literalmente sin fe. Sin fe en la iglesia, sin fe en los sacramentos, incapaces de conectar con la fe que tuvieron de niños. Entonces, pues hay malestar, eso no se puede negar, hay malestar. En cada una de las sesiones que vamos a tener, pues quiere abordar uno de estos temas, no tanto temas doctrinales, sino más bien líneas generales, problemáticas de fondo, pero ustedes notarán que este mismo tono de preocupación, reaparece varias veces en las distintas sesiones que vamos a tener. Es decir, este recorrido, en parte es un recorrido doloroso, porque el año de la fe que pide Benedicto, no surge simplemente del gozo de creer, sino más bien de la preocupación por situaciones como las que hemos dicho. Entonces, pues, preparémonos, porque varias de las cosas que toca decir van a ser dolorosas o van a ser sombrías, pero detrás de eso, de lo que se trata fundamentalmente, es de redescubrir, y entonces será un redescubrimiento con alegría, el tesoro de la fe. Bueno, hay esa motivación, fíjate, una motivación externa, que 50 años del concilio, que 20 del catecismo, pero hay también una señal de preocupación, y es, ¿por dónde van nuestros teólogos? ¿Por qué cuesta tanto trabajo encontrar un teólogo que de veras y sin ambajes y sin glosas crea lo que se dice en el creer o en el catecismo? ¿Por qué tanto trabajo en encontrar uno que pueda decir, ahora que estamos aquí filmando esto, lo puedes ir mirando a la cámara, yo creo en milagros. No, no, no. Siempre es, yo creo que pudo haber, tal vez, que ellos creyeron, que ellos pensaron, que ellos leyeron, pero entonces no crees en la resurrección de Lázaro. Bueno, así, 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 como se oye, no. Y en la conversión del agua en vino, pues, la verdad, así como se lee, así como se dice, no. Y entonces dice uno, bueno, pero entonces, ¿en qué crees? Y muchas veces lo que parece que se cree es más bien una especie de humanismo neutro que equivale a que Jesús vino a realmente animarnos a que fuéramos buena gente. Jesús vino, pues, a decirle a la gente, bueno, vale, portados bien, dejad tanta agresividad, aprended a toleraros, ser serviciales, ayudados unos a otros. Pero entonces, las preguntas y el descontento crecen, porque es inevitable decir, para esa especie de humanismo, Pues no hacía falta Cristo. Es que no hace falta que el Hijo de Dios venga y asuma nuestra historia, y sobre todo no hace falta la pasión. No hace falta la sangre, no hacen falta los clavos, no hace falta la cruz. Hombre, bastaba que en el momento de Getsemaní, Jesús hubiera dicho, ya, ya, sin exagerar, a ver, tampoco aquí, ¿qué ha pasado? Vamos a hablar con aquella gente y verás que nos entendemos. Entonces, entonces, ahí hay un tema que preocupa, ahí hay un tema que duele, ahí hay una herida abierta, y esto se refleja en todos los estamentos, esto se refleja en la catequesis a niños, en los retiros o encuentros o convivencias con jóvenes, en comunidades religiosas, por ejemplo, la oración. Bueno, ¿qué es orar? Hay muchas comunidades que parece que han perdido el norte en el tema de la oración, que si orar es más o menos lo mismo que meditar al estilo meditación trascendental, y ese también es un tema de fe. Bueno, ¿por qué no abrimos unas sesiones de yoga en el monasterio? Probablemente a través de unos ejercicios de respiración y de concentración y de todo eso, pues la gente aprende a enfocarse y a través de ese enfocarse y a través de esa a través de esa jornada o de ese itinerario mental pues se llega a una vida de oración. Entonces hay perplejidad en comunidades religiosas, también en comunidades monásticas. ¿Cómo funciona el tema de la psicología, la psicología profunda con respecto a la vida religiosa? Lo que se observa desde fuera es que la gran mayoría de las comunidades que han querido darle puerta abierta a cuanta teoría psicológica llega, psicología profunda y psicología humanista y la psicología y la psicología de Carol Rogers sobre todo, pues eso termina en deserciones, en divisiones, en un secularismo extremo. Entonces uno se da cuenta que no es un problema de tres profesores de teología, no es un problema de dos o tres doctores que tienen teorías raras, es algo que se mete en monasterios, es algo que llega a las parroquias, es una cantidad de enseñanzas extrañas y es también un motivo de perplejidad. Bueno, si eso pareciera poco, pues hay otra realidad y es que si la iglesia desde dentro se puede sentir debilitada porque sus maestros y sus predicadores y sus doctores como que no están convencidos de lo que se dice o terminan interpretándolo de una forma que en el fondo lo niegan. Si la iglesia ya está como debilitada interiormente, pues exteriormente las pretensiones de un humanismo secularizado en transa de lo que la conferencia episcopal aquí en España llamado laicismo tranza, pues tampoco da respiro, ¿no? La tendencia desde fuera es a que la iglesia se convierta en una ONG, por ejemplo. Es decir, como iglesia vales según tus resultados para producir un cambio en la sociedad. entonces, por ejemplo, la vida monástica es ridícula, es absurdo, es tonto eso de estarse encerrando y rece y cante y ensaye, eso es ridículo. Más bien, por ejemplo, vosotras jóvenes, pues a la calle y a conseguir alimento para el pobre y vestido para el que no tiene con qué cubrirse y ayudar en la integración social de los que vienen en pateras o están sin papeles, en vez de estar ahí ensayando cantos y viendo a ver si le encuentro significado a la muerte de un señor hace dos mil años, pues en vez de perder ese tiempo, pues dedícate a educar niños, dedícate a mejorar el planeta, hace una campaña por el medio ambiente, en últimas defiende las focas de la Antártida, que por lo menos eso de algo sirve, pero estar ahí con que yo voy a ver si encuentro finalmente donde me quedó el ombligo, eso no tiene mayor sentido, entonces es un ataque serio, la desaparición de los signos, los crucifijos afuera, eso se quita, eso se cancela, se da por hecho que tu religión no importa, se da por hecho que la religión no tiene espacio en la plaza pública, eso ya es un hecho para mucha gente y cualquier intento de darle una presencia pública a la religión es recibido con descontento, con reproche, con verdaderamente agresividad, entonces en la última jornada mundial de la juventud pues ya visteis lo que sucedió en Madrid, pues nosotros tenemos que hacer una manifestación, tenemos que hacer una protesta contra el Papa y contra este, contra esta ridiculez y buscan el lugar emblemático por excelencia en Madrid de la Puerta del Sol y cuando pasan los peregrinos por ahí pues es la rechifla, las blasfemias porque como se te ocurre pretender que la fe salga a la plaza pública, a la plaza pública puede salir la marcha del orgullo gay, eso sí, que quede claro que aquí caben todos, caben todos menos los de la fe, esta realidad, esta presión, pues va teniendo sus resultados y los resultados son que entonces muchos jóvenes van creciendo en un ambiente en el que son los nuevos dogmas los que hay que sostener y esos nuevos dogmas pues son los dogmas de la tolerancia, pero la tolerancia significa básicamente que caben todas las opiniones menos las de aquellos que pretendan tener razón es decir tú puedes decir lo que tú quieras lo que quieras menos no mientras no pretendas que tienes razón o que tienes verdad que alguien vaya a decir que yo tengo la verdad y yo tengo la razón cállate no seas retrógrado no seas dogmático no seas carca tú devuélvete a tu caverna troglodita parece que no te has enterado que hay algo que se llama ilustración parece que no te has enterado que hay algo que se llama diálogo y pluralismo cultural si tú pretendes que tus hostias paseen por la calle si tú pretendes que tus cristos salgan a la plaza pública te equivocaste de signo y eso también es asunto de la fe entonces entonces pues el cuadro preocupa el cuadro preocupa este año este año de la fe desde mi punto de vista es un viacrucis más que benedicto 16 ha querido cargar sobre sus espaldas porque ya vimos lo que sucedió en el año del sacerdocio la prensa no perdió una sola oportunidad los medios no perdieron una sola oportunidad de restregarle en la cara al papa y a la iglesia sois unos incoherentes sois unos hipócritas y sois los más corruptos de todos así que si estamos haciendo estas reflexiones no es para regodearnos en lo fuertes que estamos sino más bien para pedir fuerzas para eso se está celebrando este año de la fe y el primer lugar donde hay que pedir esas fuerzas es en los monasterios y es en las casas de oración es decir los primeros que han de responder al llamado del papa son los monjes y las monjas implorando para sí mismos el regalo de la fe e implorándolo para la iglesia entera más aún para la sociedad así que estas reflexiones sobre la fe son como apuntes en medio del combate son apuntes en medio de la batalla y son preparación para entender que los meses que van a venir y os acordaréis de mí los meses que vienen de octubre en adelante van a ser durísimos si cabe más duros que muchas cosas que hemos visto una tercera motivación que tampoco es alegre yo espero que llegue la alegría después pero por ahora hay que decir las cosas una tercera motivación es que el rostro y aspecto humano de la iglesia con toda su cara de debilidad pues está saliendo a voz pública desde ya entonces se habla de los batilics es decir las filtraciones de información leaking en inglés es filtración entonces los batilics son las filtraciones en el vaticano seguramente estamos al tanto en la alcoba misma del sumo pontífice la traición que es defraudar la confianza que es defraudar el derecho a la expresión de la conciencia porque resulta que muchos de los documentos que todavía no se sabe ni cuantos ni cuáles finalmente se han extraído más los que se habrán fotocopiado que se yo muchos de esos documentos son expresiones absolutamente confidenciales de gente que quiso hacer oír su voz al sucesor de Pedro sobre todo personas del mismo entorno del vaticano personas de distintas congregaciones dicasterios entonces ponte a pensar en que tormenta estamos alguien en un dicasterio de estos en uno de estos departamentos administrativos del vaticano le escribe al papa y le dice por ejemplo estoy vivamente preocupado porque el prefecto de mi dicasterio el cardenal su eminencia reverendísima ha manifestado en conversación privada tal o cual cosa cosas de absoluta confidencialidad le escribe al papa ese es el tipo de documentos que se han robado y además se pretende extorsionar al papa parece que son varios los que están metidos en este complot esto no es ciencia ficción lamentablemente esto es algo que está sucediendo a estas horas y son varios los que utilizando el seudónimo de el cuervo y el corvo en italiano son varios los que pretenden amenazar al papa directamente y amenazar la estructura de gobierno en el vaticano los enemigos señalados parecen ser el secretario de estado cardenal Bertone tarcisio Bertone y los secretarios personales del papa dos sacerdotes alemanes sobre todo uno cuyo nombre se me escapa en este momento entonces estamos en un momento en el que se pretende extorsionar al papa si usted no hace los cambios y los cambios es salir de Bertone y salir del secretario y no se que más cosas pues nosotros empezamos a publicar cosas esta es una herida gravísima en muchos aspectos ya se sabe que está implicado el mayordomo de la casa pontificia Paolo Gabriele está encarcelado eso sirvió para que se supiera que en el Vaticano hay cárcel está encarcelado está en la cárcel del Vaticano puede afrontar prisión que se cumpliría probablemente en alguna en algún centro de Italia hasta por ocho o un poco más de años si resulta culpable pero todo el mundo sabe que detrás de ese hombre hay otros bueno entonces si se puede sobornar al mayordomo del Papa que diferencia hay entre la iglesia como institución humana y una empresa es decir si yo trabajo para una empresa como esta que hace computadores y que hace tecnología que se llama Apple si yo trabajo para Apple y me dan una fuerte suma de dinero y yo revelo secretos de empresa pues que diferencia hay entre eso y el mayordomo del Papa o ese hombre lo ha hecho gratis por supuesto no es solo la herida que se causa al sumo pontífice lo más grave en esto es que la iglesia como institución aparece simplemente pues como un lugar de intrigas de sobornos de comidillas exactamente igual que cualquiera y una vez más si no se necesita ser ningún profeta para decir lo que voy a decir lo que voy a decir os acordaréis de mí en un futuro próximo esto que está sucediendo pues se lo echarán en cara al que quiera hablar de la iglesia con cierta autoridad mira tú cállate arregla primero los sobornos de tu casa arregla primero el hedor que sale de la corrupción allá en tu en tu Vaticano y después vienes aquí a hablar de moralidad o hablar de lo que sea estamos en un momento preocupante estamos en un momento doloroso la motivación para el año de la fe es ese tipo de sufrimiento al cual hay que añadir un último sufrimiento de la lista que debo compartir en este momento por supuesto que ni es grato para vosotras escucharlo ni es grato para mí decirlo pero es que tenemos que saber en donde estamos y tenemos que saber como escribía yo hace poco en alguno de mis servicios en internet tenemos que saber que cuando el Papa dice que oremos por él no es cortesía no es cortesía es que hay que orar por nuestros obispos y orar por el obispo de Roma y orar por nuestros sacerdotes sabiendo que en ellos se nos va la vida sabiendo que ahí ahí está día tras día está el drama fundamental del futuro del cristianismo lo último que quería comentar en esta introducción general es que las persecuciones pues no cesan las persecuciones no cesan se cuentan por centenares de los cristianos asesinados este año en Nigeria no es en villas remotas es en Lagos la capital y en otros lugares principales literalmente hay católicos que ponen su vida en peligro inminente con la sola decisión de ir a misa para ellos la misa es probablemente una de las decisiones más difíciles del domingo y no es solamente que arriesgue yo lo mío sino que si soy padre o madre de familia pues entonces que voy con mis niños y cuando vuelva a casa los traigo completos o que y esa es gente que está sufriendo por la fe el fundamentalismo islámico no solo en Nigeria sino también en Pakistán no cesa el fundamentalismo hindú o hinduista no cesa el norte de la India es más o menos receptivo y tolerante al cristianismo te vas más hacia el sur y cualquier cosa puede suceder y las leyes no garantizan lo que pase contigo y ellos esos cristianos y en particular católicos están sufriendo por la fe por la misma fe que tú y yo proclamamos cuando sin peligro por lo menos sin peligro que se sepa para nuestras vidas nos ponemos de pies y decimos creo en Dios Padre Todopoderoso creo en Dios tal vez de una manera distraída o de una manera rutinaria para nosotros pues hay gente que por decir esas palabras está poniendo su vida en máximo peligro necesitamos entonces necesitamos una renovación profunda por los temas que hemos mencionado por los teólogos para mí una de las torturas grandes es entrar a una librería católica es una cosa espantosa el Señor me ha permitido y mi comunidad me envió como sabéis muy bien hacer estudios avanzados hasta terminar mi doctorado de teología gracias a Dios allá en Irlanda pues para mí es una tortura entrar a una librería católica es una tortura porque es que no encuentro no encuentro autores para recomendar ya sé que muchos vendrán encima y dirán no que es que tú con ese dogmatismo pero yo no sé si es pedir demasiado que un teólogo crea sin ambajes y sin glosas lo que dice el credo del pueblo de Dios de 1967 el que no niega los milagros niega los demonios el que no niega los demonios niega la resurrección el que no niega la resurrección niega la virginidad perpetua de María niega la realidad de los sacramentos niega el primado de Pedro y de los sucesores de Pedro o niega todo eso duele eso duele o sea si uno tiene algo de amor por la iglesia eso duele y hay comunidades que se ven en dificultades para conseguir un predicador para unos retiros no sé cómo sea la situación aquí nunca he preguntado eso pero hay comunidades que se ven en angustias ¿a quién traigo? traigo a este que es como bueno y parece que le llega a los jóvenes pero bueno no creen milagros bueno con tal de que el tema no sean los milagros o traigo al otro que ese de la virgen nada o traigo al otro que con el papa no quiere tener que ver ¿a quién traigo? eso es grave eso es triste luego todas estas otras heridas en el pueblo de Dios el secularismo que avanza las comunidades desorientadas las filtraciones en los altos estamentos de la iglesia y la persecución a los cristianos ahora ya sabes por qué hay un año de la fe el año de la fe es por eso porque nosotros vivimos de la fe y porque la fe que es lo más precioso que tenemos y que es el fundamento y cimiento de todo lo demás pues no vamos a decir amenaza ruina pero si vamos a decir padece de grietas y padece de filtraciones y ciertamente se desmorona en algunos flancos hagamos una presentación de los temas que iremos viendo en estas sesiones esta introducción terminará haciendo un recorrido por la riqueza y la complejidad de la fe nuestra segunda sesión son ocho en total será sobre la fe como confianza y la tercera la fe como contenido esas son las dos grandes dimensiones de la fe a veces se les llama dimensión existencial que es la fe como confianza yo me pongo me abandono en manos de Dios esa es dimensión existencial pero también hay una dimensión doctrinal o también llamada no ética una dimensión de contenido la fe tiene también un contenido la fe no es una pura sensación no está únicamente en el ámbito de la experiencia la fe es también contenido entonces ahí tenemos la sesión dos fe como confianza y la tres el contenido de la fe en el cuatro en la sesión cuarta vamos a hablar del rostro de una fe madura que es llegar a creer en el espíritu de Efesios capítulo cuarto versículos del uno al dieciséis ese pasaje que me gusta tanto y que lo hemos citado en otras ocasiones Pablo nos dice que ya no seamos niños llevados al reto retero por cualquier viento de doctrina lamentablemente así está mucho católico que llega la nueva era vamos vamos con la nueva era que llegó otro predicador y dijo que no había milagro bueno entonces no hay milagro que si hay que si hay que los hace un gurú bueno entonces el gurú si hace niños llevados a cualquier parte por cualquier viento que es una fe madura por supuesto nuestra aspiración es esa llegar a esa fe entonces la sesión cuarta es eso las sesiones cinco seis y siete son tragos amargos las falsificaciones de la fe esto es importante esto es importante porque nada hace más daño para la estabilidad de la economía que la circulación de moneda falsa nada hace más daño para la circulación de la fe que la circulación de una fe falsa luego el seis son las amenazas contra la fe el siete el tema siete son enemigos sutiles especialmente para la preparación de ese tema siete me apoyo en un trabajo que tuvimos recientemente con otras dominicas estas son unas colombianas que tienen también sede aquí las dominicas hijas de nuestra señora de Nazaret tuvimos un trabajo muy interesante con formandas de esta comunidad y lo que está en el seis y en el siete y sobre todo en el siete le debe mucho a ese trabajo que hice con ellas así que aquí le doy crédito el tema número ocho caminos de crecimiento y por supuesto de fortalecimiento en la fe esa es la esa es la secuencia que tenemos bueno hablemos de la riqueza y complejidad de la fe uno creo que si no tuviera este llamado inmediato que nos hace el Papa tal vez uno no haría este tipo de reflexiones y yo personalmente a pesar de tanto tema oscuro y de tanta amenaza y de tanto dolor creedme que yo lo estoy disfrutando mucho es decir para mí la realización de estas actividades esta es la segunda que realizo sobre la fe ha supuesto no sé como entrar en una bodega llena de tesoros que siempre están ahí pero que bueno conocerlos y que bueno saber que están y que bueno que bueno conocer la solidez de las enseñanzas que hemos recibido desde niños como le decía Pablo a Timoteo o que bueno tomar el nombre de Teófilo o de Teófila el que recibió la dedicatoria del Evangelio de Lucas y de los hechos de los apóstoles todavía los exégetas no saben si Teófilo era el nombre de una persona real o era un modo genérico de dedicar el Evangelio y los hechos Teófilo pues significa amador de Dios y es posible que Lucas haya dedicado su Evangelio a los que aman a Dios entonces pues nosotros también somos Teófilo somos Teófila y dice Lucas al comienzo de su Evangelio que quiere contarnos la solidez de lo que hemos recibido entonces nuestra fe es rica es abundante y es compleja en el sentido positivo y hermoso de esa palabra complejo como aquello que tiene esa densidad esa riqueza interior mira la fe es rica y es compleja porque en primer lugar tiene un aspecto más consciente y un aspecto más inconsciente el escritor y pensador español Ortega y Gasset tiene una obra que en su momento pues gozó de bastante popularidad que se llama Ideas y Creencias y una de las cosas brillantes de esa obra es que él dice nosotros tenemos ideas pero vivimos en las creencias esa idea bueno esa frase es bien importante tenemos ideas pero vivimos en las creencias entonces una creencia no es simplemente una idea las ideas gozan de una claridad gozan de una estructura pero también permanecen hasta cierto punto como externas a nosotros mismos en cambio las creencias están siempre como en los fondos más íntimos del alma y llegan a tal profundidad que en ocasiones ni siquiera uno puede terminar de formular que experimento tan interesante por ejemplo en el trabajo con algunos jóvenes en ponerles en la tarea de que escriban sus convicciones de que estás convencido tú cuál es tu norte cuál es tu brújula o como dicen algunos ahora en mi país qué es lo que tú no estás dispuesto a negociar qué es lo innegociable para ti quedémonos con esa palabra de lo innegociable porque sirve mucho para entender qué es lo que se quiere decir con la fe la fe no es una idea la fe es lo innegociable cuando uno cuando uno negocia pues es porque puede cambiar una cosa por otra entonces pues no me duele desprenderme de estos euros y a cambio recibo la comida que necesito o el vestido que quiero o un juguete que me gusta es un intercambio no tengo un apego excesivo a este billete porque lo entrego y recibo otra cosa eso es negociar pero hay cosas que yo no quiero negociar hay cosas que jamás quiero que salgan de mí hay cosas que quiero que estén en mí y que mueran conmigo y quiero morir con ellas cuáles son esas cosas esa es esa es una interesante aproximación al tema de la fe cuáles son aquellas cosas en las que quiero y necesito permanecer por ahí va la fe y atención que esa es la fe la fe real porque a veces uno puede creer que la fe está en lo que uno responde o en lo que uno dice ese sería como el nivel consciente pero llega un momento en el que la fe permanece como en lo inconsciente y esa esa línea que uno traza y uno dice mira hasta aquí llego y de ahí no paso esa línea es muy importante que es lo innegociable entonces como tarea habrá que dejar algunas tareas como tarea que bueno que escribieras unos 3, 4, 5 innegociables tuyos que es aquello que para ti es imposible de entregar imposible de ceder no importa que que es aquello con lo que yo quiero vivir y morir que es aquello que todavía permanece en su sitio cuando todo lo demás parece derrumbarse porque hay muchas cosas que pueden fallar pero hay cosas que aún en la peor crisis yo digo bueno por lo menos esto queda por lo menos esto se salva ¿qué es eso que tú dices por lo menos esto se queda? luego tenemos que la fe es al mismo tiempo subjetiva y es también objetiva subjetiva no en el sentido de subjetivista o sea caprichosa el capricho de cada uno sino subjetiva porque porque está en el sujeto porque está en lo más íntimo de ti precisamente porque está en lo innegociable es subjetiva atención distinguir bien subjetivo de subjetivista la fe tiene que ser subjetiva pero no solo subjetiva la fe es subjetiva y es intersubjetiva cuando yo miro a otros descubro este cree lo que yo creo y eso me hace un bien inmenso este está en el mismo equipo esta se ha puesto la misma camiseta estamos en lo mismo la fe es comunitaria la fe es intersubjetiva y luego resulta que la fe también es subjetiva porque llega un momento en el que se concreta en el que se condensa en expresiones específicas y esas expresiones no quedan al capricho ni del individuo ni de la comunidad en particular si una comunidad por ejemplo dice mira déjate de historias el padre el hijo y el espíritu son lo mismo con distinto vestido pero son lo mismo no son lo mismo yo no creo eso y eso que dices tú no es la fe de la iglesia entonces la fe tiene un aspecto un aspecto objetivo es decir la fe se puede poner contrastar con algo que está fuera de nosotros el símbolo de los apóstoles existía muchos siglos antes de mí ha acompañado toda mi vida y me voy y ahí sigue es decir también hay una dimensión objetiva que qué riqueza la que tiene esto de la fe la fe decimos también es intelectual y es volitiva es decir tiene que ver con el entendimiento y tiene que ver con la voluntad tiene que ver con el entendimiento porque la fe es algo que se puede estudiar y que de hecho se debe estudiar yo debo tener una cierta comprensión de las verdades de fe y eso se nota en que en cada uno de los elementos o enseñanzas de la fe hay un mínimo por ejemplo en el tema de la eucaristía lo mínimo que pide la iglesia usualmente para que un niño pueda hacer la primera comunión es que sepa distinguir entre el pan natural y el pan eucarístico entonces si el párroco le pregunta al niño mira si yo saco una hostia del sagrario y le echo un poco de mermelada pues puede ser una buena un buen aperitivo puede ser una buena golosina y el niño dice pues si no 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 ese niño ese niño no entendió nada o no sabe donde está o se está burlando o lo que sea entonces en la fe siempre hay un mínimo y ese mínimo hay que comprenderlo la fe tiene una dimensión intelectual nos dice santo tomás de aquino que la fe es la perfección última de la inteligencia en contra de lo que se suele vender de que la fe y la razón son contrarias y hay gente que dice que para que haya más fe apaguemos la razón no 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 pensar no pensar porque esto es de creer y luego no creer no creer porque esto es de pensar no en la mejor teología católica la fe es perfección de la inteligencia y nuestra fe especialmente eso se nota en nuestro carisma dominicano como decía un sacerdote mayor en mi comunidad ya que estamos solos ponderemos pues en el carisma dominicano se nota muy bien nuestra fe es de ojos abiertos nuestra fe es muy lúcida versículo preferido de todo dominico que se aprecia de serlo aquel que se encuentra cuando la resurrección el discípulo vio y creyó nuestra fe no es cerrar los ojos y empujar nuestra fe es más bien abrir los ojos reconocer los signos recibirlos y creer entonces la fe es inteligencia la fe no riña con la inteligencia pero la fe también es voluntad cuando yo afirmo que Dios es bueno que Dios es santo que Dios es mi padre tendría que ser yo de bronce o de piedra para no alegrarme para no sentir gozo para no conmoverme cuando yo afirmo que el Jesús de Galilea me espera en el sagrario eso me conmueve y si tengo algo de fervor pues puede haber lágrimas que salgan de mis ojos entonces la fe es inteligencia pero la fe también es afecto y es voluntad y los cristianos de Nigeria de los que hablamos hace un rato tienen que hacer un acto de voluntad bueno hoy vamos a misa y hoy vamos a misa es me levanto y salgo pero no sé lo que va a pasar pero hay que hay que hacer un poder hay que moverse la fe obra la fe es un acto específico como cuando yo proclamo la fe cuando yo por ejemplo recibo un oficio eclesiástico tengo que proclamar la fe yo he sido superior pero no me dejaron terminar mi periodo y he sido prior y tampoco me dejaron terminar mi periodo pero en ambos casos tuve que hacer la renovación de mi fe tuve que proclamar mi fe ese es un acto específico pero la fe también es la atmósfera la atmósfera que me envuelve muy en la línea de lo que decía Ortega y Gasset de las creencias uno vive en una atmósfera de fe y uno si es creyente uno va impregnando de fe también el lugar donde vive y hay algo tan hermoso en ciertos lugares donde con solo caminar con solo andar un poco como que se siente algo parece que la fe no solo es esa interioridad sino que también se convierte como en un ambiente como en una atmósfera eso se nota bien en una comunidad religiosa hay comunidades donde la gente parece que se entiende bien se llevan muy bien unos con otros pero como que falta esa atmósfera llamémosla sobrenatural a falta de otro nombre en este momento si, si se entienden bien y se caen bien y se llevan bien no es eso lo que me preocupa es que falta con un sabor y seguramente vosotras que escucháis tanta gente por unos caminos y por otros eso también lo habéis sentido hay personas que hablan y uno desde el principio siente estoy ante un creyente este cree con todo su ser y hay otros que pueden traer su alzacuello su cuello romano o pueden traer toda su toda su impalcatura eclesiástica pero no sé como que se siente este este no termina de creerse el cuento este no, no, no le falta algo y es atmósfera la fe la fe se irradia la fe se contagia la fe tiene que ver con lo ordinario y con lo extraordinario entonces tiene que ver con los milagros maravillosos espectaculares pero también tiene que ver con el día a día y es es yo diría pensamiento común en muchos predicadores y en muchos que escriben sobre estos temas que por ejemplo en el caso de María la mayor parte de la vida fue en lo original y a ella se le felicita por ser la que ha creído y por supuesto que más extraordinario que la encarnación pero sucedido el milagro de la encarnación pues muy probablemente la mayor parte de su vida la inmensa mayoría de su vida fue afrontar en el claro oscuro y aquí que sigue y aquí que sigue y aquí que sigue y eso es no saber y eso es no entender y eso es decirse uno bueno tal vez mañana lo comprenderé mejor y ella guardaba dice y meditaba en su corazón entonces fíjate la fe también tiene que ver con lo ordinario y con lo extraordinario la fe tiene que ver la fe tiene que ver con el testimonio pero no tiene que ver con la imposición la fe se puede ofrecer y se debe ofrecer pero la fe no se puede imponer y esto si que hace sufrir a los formadores y a los priores y a los prelados y a los obispos que cosa tan dura esta que la fe se puede ofrecer y uno dice pero si por lo menos tuviera más fe si pudiera mirarlo con más fe especialmente cuando la gente entra en sus crisis mira prácticamente toda crisis lo vamos a ver en el tema 7 con la bondad de Dios primero Dios vamos a ver en el tema 7 casi todas las crisis de los votos son crisis de fe y la persona que tiene un problema de obediencia tiene un problema de fe eso es así eso es así cuando estuvo en sus horas más oscuras el dominico marido dominique chenille le decía algún otro que lo visitó le decía bueno alabo en ti el don de la obediencia y él decía más que obediencia que es una virtud menor este es asunto de fe y la fe falla a veces y uno quisiera poder decirle al hermano que está en crisis pero por qué no intentas mirar si Dios te quiere decir algo no, no, no es que me tiene ojeriza es que me la hizo es que esto es por esto lo que más hace daño en la vida religiosa es que uno cree entender lo más grave no es ignorar lo más grave es creer que uno entiende es que yo sé por qué me lo dice es que usted no la conoce yo sí la conozco es que yo sé por qué me lo dice y eso despedaza el espíritu de fe en la gente si uno pudiera inyectar si uno pudiera poner una inyección de fe pero espera míralo de otro modo no que mirar de otro modo ni que nada que yo sé la fe se puede testificar pero no se puede imponer la fe se puede exponer se puede hacer una exposición se puede hacer un curso se puede hacer catequesis pero uno sabe que finalmente la gente solo llega a creer por un regalo interior del espíritu entonces la fe nunca está completamente en nuestras manos en primerísimo lugar de la fe se puede afirmar lo que dijo Pablo llevamos este tesoro en vasos de barro y uno sabe que la fe no hay manera no hay sino que pedirla implorar y decía Catalina de Siena y seguro que esta frase la mencionaré más de una vez lo primero que hay que pedir para el sacerdote es que crea que crea que tenga fe eso es lo primero para que se renueve la vida de un sacerdote y yo digo para que se renueve la vida de la iglesia la fe se puede defender pero no se puede demostrar santo Tomás lo dice claramente cuando habla del uso de la razón en materias de fe santo Tomás dice mira la razón sirve para ordenar una exposición y la fe sirve la razón perdón la razón sirve para ordenar una exposición y la razón sirve para desarmar para defendernos de los ataques que se hacen contra la misma fe para eso sirve la razón entonces yo puedo usando la razón yo puedo proteger la fe pero eso es como en esas antiguas fortalezas cuando se ponían los soldados en la muralla y si ellos pueden proteger el tesoro pero no lo pueden hacer el tesoro esas joyas preciosas ellos no saben ni como se hacen ellos las defienden pero no tienen como hacerlas lo mismo le pasa a la razón la razón defiende la fe claro que la defiende para eso está la apologética para eso está la buena y sana teología y viene alguien a burlarse de la eucaristía o burlarse de los milagros o a decir que los demonios no existen o a decir tonterías de esas y la razón efectivamente defiende la fe pero la razón no puede demostrar la fe la razón requiere a la vez de obras y de palabras a veces uno dice no las con las obras yo doy testimonio con las obras no, no, no las palabras hacen falta también no, que yo soy bueno que hoy el cristianismo debe limitarse a ser bueno y no, no, no no es únicamente ser bueno yo tengo que ser bueno y decir porque lo soy es decir la palabra esto lo ha dicho entre otros Paul Riquet y muchos otros creo yo la palabra saca de su ambigüedad al hecho al evento a la obra la palabra es la única que define el sentido el sentido solo alcanza su definición más plena a través de la palabra entonces las obras no bastan se necesitan palabras que digan yo por qué hago las cosas estás en el monasterio ese es un hecho pero ahora hay que escucharte ¿por qué estás en el monasterio? pues es que yo iba llegando a una edad en que dije ya como que nadie se casa conmigo entonces dime voy al monasterio ah pues si esa es tu razón a ver cuánto vale esa vocación a ver cuánto vale entonces fíjate la palabra es la que explica por qué estoy aquí porque nadie me ha amado tanto como Jesús ah eso es distinto entonces son distintas cosas la palabra saca de la ambigüedad al hecho a la obra al evento pero la sola palabra sin la coherencia consiguiente en los hechos tampoco sirve entonces la fe es obras y es palabras y tiene que verse en ambos finalmente la fe obra y transforma el mundo presente claro que sí y hasta la arquitectura y hasta el tejido de las leyes sí la fe obra en el mundo presente pero la fe va más allá la fe no es simplemente una manera de mejorar el mundo es también una manera de superar el mundo y dice Jesús en el capítulo número 16 de San Juan es una manera también de vencer al mundo entonces la fe es todo eso fíjate cuánta riqueza ahí pues quedan estos apuntes y estoy seguro que tú puedes encontrar otros ejemplos seguramente mejores esto es únicamente para que nos asumimos a esa constelación de significados y de realidades que tiene la fe y para que le digamos al Señor que esa riqueza acontezca en nosotros ya esto nos va dando pistas del tema número 4 es decir de que va a ser una fe madura una fe madura tiene que ser consciente y tiene que ser también implícita real raizal hasta lo más hondo de mi ser íntima tiene que ser subjetiva comunitaria objetiva intelectual politiva tiene que llegar al acto específico pero tiene que ser la atmósfera en la que me desenvuelvo mi fe ha de vivir en lo ordinario y en lo extraordinario mi fe es testimonio pero jamás la impongo a nadie yo sé exponer mi fe pero no pretendo quitarle su carácter de don yo sé defender mi fe pero jamás creo que la fe se vaya a demostrar yo doy fe de lo que creo pero manifiesto también la fe en lo que vivo mi fe me hace activo en la transformación del mundo presente pero mi fe sobre todo me pone en la ruta hacia la gloria del cielo o sea que esta riqueza y complejidad ya es una primera respuesta a que significa creer es todo eso y en ese sentido pues es el gran tesoro y el gran cimiento que tenemos que Dios mire complacido este esfuerzo y este tiempo que dedicamos a profundizar en ese cimiento y que nos acompañe en nuestras siguientes sesiones gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos que nos acompañe